hola a todos y bienvenidos al canal de circuito viaje en este vídeo los llevaré en un recorrido de fin de semana a marsella donde descubriremos sus paisajes impresionantes su rica historia y su exquisita gastronomía además te proporcionaré los precios actualizados para el año 2023 para que puedas planificar mejor tu viaje marsella se encuentra ubicado a unos 775 kilómetros de distancia de parís en el sur de francia en la región de provenza también conocida como costa sur marsella es la segunda ciudad más poblada del país después de parís gracias a que su puerto es el más importante de toda francia y uno de los más importantes del mediterráneo si estás viajando desde parís hay tres opciones para llegar puedes tomar un tren que te llevará a marsella en unas tres horas y media te sugiero que adquieras tus boletos con anticipación para que obtengas el mejor precio a partir de unos 20 euros ya que de comprarlo uno o dos días antes podría salirte arriba de los 100 euros pero si quieres ahorrar dinero puedes optar por la segunda opción que sería el autobús el cual es más económico alrededor de unos 30 euros pero cabe mencionar que su recorrido es de más de 10 horas aunque bien podrías viajar toda la noche hay que tomarlo en cuenta y como última opción sería tomar un avión el cual sólo tiene una duración de hora y media de recorrido los precios en los vuelos pueden ser muy variables aunque bien podrías encontrar una oferta mucho mejor que el tren por lo que la relación tiempo precio podría ser la mejor opción en cuanto lleguemos a la ciudad nos trasladaremos a nuestro hotel te recomiendo que te hospedes en la zona de puerto viejo ya que es una de las más animadas y turísticas de marsella está repleta de restaurantes bares tiendas y cuenta con una gran cantidad de actividades por hacer además es un lugar conveniente para explorar los principales puntos de interés de la ciudad aunque también existen otras tres zonas recomendables si te gusta el encanto histórico le penia es una excelente opción es el barrio más antiguo de marsella conocido por sus calles estrechas casas coloridas y plazas pintorescas aquí encontrarás boutiques galerías de arte y cafeterías con mucho carácter la juliet también se encuentra cerca del puerto viejo y es conocida por su arquitectura moderna y vanguardista aquí encontrarás el emblemático musén y el centro comercial pero si prefieres estar cerca del mar la corniche es una excelente opción esta zona costera ofrece hermosas vistas al mar playas y restaurantes con terrazas al aire libre y podrás disfrutar de paseos a lo largo del paseo marítimo los precios del hospedaje son muy variados dependiendo del tipo de alojamiento y la anticipación pero en promedio los precios oscilan entre los 30 y 70 euros por noche una vez que dejemos todas nuestras pertenencias en el hotel será hora de ir por el desayuno en alguna cafetería local por unos 12 euros para tener energías para empezar nuestro recorrido la primera parada será para recorrer la impresionante notre dame de la yard ubicada en la colina más alta de la ciudad que ofrece vistas panorámicas espectaculares el acceso al santuario edificios y terrazas son gratuitos y abre de 7 de la mañana a 6 de la tarde es importante mencionar que 6 con 15 se cierra todo y no se abre hasta el otro día así que asegúrate de salir a tiempo después nos dirigiremos al animado puerto viejo donde podrán disfrutar de un paseo a pie para recorrer sus tiendas y observar su arquitectura o bien tomar un paseo marítimo arriba de una embarcación estos paseos oscilan a partir de los 45 euros por persona esta zona será ideal para la hora de la comida pueden deleitarse con la famosa bulla vez un plato de sopa de pescado típico de la región el precio promedio por comida es de aproximadamente 20 euros por persona en restaurantes locales o bien optar por una comida callejera por la mitad de precio con el estómago lleno nos dirigiremos al barrio más antiguo de marsella del fan y para poder explorar sus estrechas calles empedradas aquí encontrarás tiendas de artesanía boutiques y encantadoras plazas con un costo totalmente gratis claro al menos que decidas hacer compras para la cena elige algún lugar cercano a tu hospedaje en marsella hay una gran variedad de oferta gastronómica pero sin duda la mediterránea será la mejor así que un buen plato de mariscos y bebida tendrán un costo promedio de unos 25 euros para nuestro segundo día nos aventuraremos a las impresionantes que long tomate un día para disfrutar de la impresionante belleza natural de las que long que son fiordos y acantilados que se extienden a lo largo de la costa entre marsella y casis puedes hacer senderismo tomar un tour en barco o simplemente relajarte en una de sus playas los costos son muy variables dependiendo de la opción que elinas por ejemplo un tour en barco puede costar alrededor de unos 60 euros por persona y una excursión de senderismo unos 45 euros después de nuestro regreso de las que long visita el museo de las civilizaciones de europa y el mediterráneo su hermosa arquitectura a la orilla del norte del mediterráneo te dejará impresionado la entrada general tiene un costo de alrededor de 12 euros por persona para terminar nuestro día disfruta de la hermosa iluminación y la atmósfera animada que se vive por las noches en el puerto y ten una deliciosa cena mediterránea en algún restaurante recomendado por unos 30 euros y bueno aquí lo tenemos una escapada de fin de semana con playa sol y vistas increíbles de marsella recuerda que los precios mencionados son aproximados y pueden variar según la temporada y la elección personal espero que esta guía te sea de ayuda para planificar tu fin de semana en marsella si tienes alguna duda referente a los viajes no dudes en ponerla en los comentarios para que en medida de lo posible te ayude a responderla y si te gustó el vídeo por favor regálame un like y suscríbete ya que esto me ayuda a seguir trayendo información para ti muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo circuito viajero